que brille te mande tiene cara de tronchard tengo que hacer focas gracia si, si oro no, 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 pierdas no, pierdas, pierdas pierdas, pierdas, pierdas pierdas, pierdas oye, él lo tengo el que le quiere mucho es el que dan cuerdas aquel es cochino o no El que me gusta, hay que darle su hija. Digo, pero vengan de Don Toño. Mira, fíjate aquí, fíjate aquí. Digo, Alejo. ¿Pero qué dicen de Don Toño? Ah, Don Toño. ¿Eh? ¿Cómo hizo? Digo, ¿y cuánto te dio? ¿Qué te llevó ese día? ¿Tamares o qué te llevó? Ah, me dio... 10 pesos. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Y luego? ...el doctor de estudio. Oye... Diga, yo tengo una mujer, oye... A ese güero Jojo. Digo... Alejo. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Chucho Román? A dónde fue? Aquí no entró. ¡Tu güero! ¿Quién te gusta de todo? ¿Quién te gusta más? El que esté más bonito ¿Quién es? El de los ojos güero ¿Quién de todos? ¿No te gusta el pelón que está allá? Si me gusta el pelón Porque me entre el pelón ¿Quién te gusta de todo? ¿Quién te gusta de todo? ¿Quién te gusta de todo? La carita, la carita Oye, pues diría que solicites un servicio Ahí está güero, yo soy bueno Dice que no va a estar más allá Tiene cara de tolteca de repente Tiene cara de sapo Oye, tú pinche lejos, feo, feo, no es decir No, está guapa No está subiendo la porcilla No está subiendo la porcilla Alejo, esta albuña ya te me viene Alejo, ¿estás esperando? ¿Estás esperando porque te caminan? ¿Estás esperando pantalón y zapato? ¿Por qué no has ido? ¿Estás jugando para allá? ¿Te mandaron a mañana? ¿No has llegado? Alejo, fue tu novio en los 70 buques o no? Tienes un poquito chato a su buque Alejo Que se la lima Debo que le recorte porque si no me va a quedar muy cortito Alejo, Alejo Que se la corte con la motosierra ¿Sabes qué me encanta de ti? Con bigote A ver, Alejo Alejo, a ver tus piecitos A ver, mami, tus pierditos A ver, mami Ya no sé si grabar las uñas de Alejo o el pantalón de Chucho Alejo Alejo ¿Estás esperando que llegues para el pantalón y los zapatos, eh? ¿Te mando a bañar y no mando a llegar? ¿Te amas? ¿No? ¿Cómo qué? ¿Chinados vieran mi cuñado? Ah, cuéntame cuñado ¿Ese que está aquí? ¿Ese es mi cuñado?